Los bikers Rocío del Alba y Tomás Litzer han sido los ganadores de la Continental Super Cup Maxi XCode de la Nucía. Esta prueba internacional UCI 1 de bicis de montaña reunió a varios ciclistas top 10 en el nuevo circuito de mountain bike olímpico de la Nucía, que atrajo a numeroso público durante las dos jornadas a pesar de la lluvia intermitente. Bueno, la verdad es que el fin de semana completo creo que ha sido un superéxito, vamos a llegar posiblemente a los más de 2 millones de espectadores. A nivel deportivo ha estado muy bien, ayer con el doblete de las chicas y cuarta Nuria Vos, y hoy pues de lo que podía haber sido en la penúltima vuelta un carrerón para el BH Templo, pues seguramente con la segunda o tercera posición de Valero, la quinta o sexta de Pablo Rodríguez, y ahí hubiese estado también campos como primer sub-23, bueno al final los pinchazos han hecho aparición, llevábamos tres meses de temporada sin tener ningún pinchazo, y hoy han llegado todos de golpe. Esta es la parte bonita y dura del deporte, pero el resumen del fin de semana yo creo que un éxito para todos en general. La primera prueba internacional de bicis de montaña, la Nucía Ciudad del Deporte, congregó a 520 ciclistas de 15 nacionalidades diferentes. Agradecer también que hayan venido aquí, es lo mejor del mundo, de lo mejor del mundo, y hayan podido disfrutar de estas instalaciones, disfrutar de ese circuito olímpico, y sobre todo pues que el nombre de la Nucía, con esta fotografía final, pues que va a ser muy importante para nosotros a la hora de resaltar el turismo deportivo, sobre todo el turismo en este sentido, el deporte del ciclismo. El sábado por la tarde se disputó la carrera femenina de la Super Cup Masi Mountain Bike, fue el estreno de la Nucía en el calendario internacional del XCO. La carrera femenina fue humano a mano entre las ciclistas españolas y compañeras de equipo, Natalia Fischer y Rocío del Alba García. Finalmente la victoria fue para Rocío del Alba y Fischer fue segunda completando el pódium la polaca Matilda Cessinca. Llevamos ya tiempo aquí preparando esta carrera con mucho mimo, y cuando me dijeron que iban a poner en el repechaco los nombres del ganador cada vez, pues aunque era duro cada vuelta lo pensaba y yo decía, molaría que pusiera mi nombre, y bueno, pues al final le consiguió la victoria, aunque mi compañera iba adelante a tirar un pinchazo, pero bueno, las carreras son así al final y influyen muchas cosas y nada, es lo que toca, al final primera y segunda y nada, feliz también por el equipo. Pues la verdad que súper contenta de estar aquí, de este pedazo de circuito que ha estado organizando Carlos Coloma junto a la Super Cup Masi, y bueno, espero que el próximo año estamos aquí, que sea una horse category y que progrese para ser una futura Copa del Mundo. El domingo la lluvia afectó mucho más al trazado, haciéndolo más resbaladizo. En esas circunstancias el biker suizo Thomas Litscher partía como favorito en la carrera masculina, como demostró en el circuito escapándose y entrando primero en la línea de meta. Completaron el pódium el mexicano Ulloa y el checo Zinc. En una gran carrera que hizo las delicias de los aficionados al mountain bike que no dejaron de animar a pesar de la lluvia. Bueno, una carrera la verdad bastante complicada, pero la pista me ha gustado mucho desde el principio, entonces también iba disfrutando todo el momento, pero sí sufriendo en todo momento. La verdad un buen resultado. Es bastante duro, bastante técnico también. Creo que la lluvia también le dio un plus extra, entonces la verdad sí es un muy buen circuito. El primer español en meta fue Pablo Rodríguez, que fue quinto tras una extraordinaria remontada del ciclista gallego. Pues he estado rodando aquí en enero, en febrero, con súper seco, con calor, y la verdad que es súper diferente. Y yo creo que le ha dado un punto de emoción y para mi gusto está mucho mejor así que totalmente seco. Así que yo creo que ha sido una carrera súper emocionante, tanto para los corredores como para los espectadores. Hemos visto que ha habido un montón de pinchazos, caídas, cambios de posición, y yo creo que ha sido una carrera súper emocionante. Un pinchazo en la última vuelta de la prueba hizo que David Valero no hiciera pódium. El bronce olímpico marchaba tercero cuando tuvo la avería que le hizo perder todas las opciones de pódium. Me encanta ser mojado, me ha gustado muchísimo, es un circuito increíble, divertido, y el barro le ha dado un toque esencial. Yo creo que hemos sacado una prueba de mountain bike del norte de Europa, que podemos correr mucho, y la verdad que ha sido muy, muy divertido. Muchísima afición, incluso el día que ha hecho, la verdad que había gente por todo el circuito. Se nota que hay afición aquí en la Anuncia y dentro de la provincia de Alicante, y bueno, yo creo que para el año que viene le haiga mucho más participación. La prueba fue retransmitida en directo a través del canal de Twitch de Valentí San Juan, con una gran repercusión internacional. Este fin de semana yo creo que ya nos hemos posicionado a nivel mundial, sobre todo por la comunicación a través de redes sociales y de Twitch. Pero bueno, esto va a ser un boca a boca, y seguramente a partir de ahora veremos cada vez más gente practicando mountain bike en la zona, y esperemos que todo el entorno del mountain bike siga creciendo y del ciclismo, y el año que viene podamos ver aquí a los mejores del mundo, que ya los hemos visto, pero a la parrilla aún más completa, así que a ver. Las instalaciones que estemos a, bueno, a dos kilómetros de la playa, a 40 minutos del aeropuerto, y metidos en pleno pueblo de la Anuncia, en plena zona deportiva, en el estadio olímpico, bueno, hace presagiar que esto se convierta en muy poco tiempo en la meca del mountain bike mundial. Esta competición supuso el estreno del espectacular circuito olímpico de mountain bike de 5 kilómetros, diseñado por el medallista olímpico Carlos Coloma, con saltos, pasarelas de madera, trialeras y subidas técnicas, tras varios meses de intenso trabajo por parte del Ayuntamiento de la Anuncia, a través del taller de empleo.